A unos cuantos minutos para que el reloj marcara las 7 de la mañana de este lunes, 9 de abril, se suscitó un fuerte accidente en el municipio de Celaya, en el que salmiguelenses, quienes se vieron involucrados en el accidente, resultaron gravemente heridos. Medios locales del mencionado municipio comenzaron a informar sobre lo acontecido en el que un camión de pasajeros y una camioneta Chevrolet tipo pick-up en la que viajaba una familia de comerciantes originaria de San Miguel de Allende, sufrieron un fuerte accidente por alcance, el cual tuvo lugar en la entrada de la comunidad del Rincón de Tamayo. Se mencionó que fueron seis personas las que resultaron lesionadas, cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron trasladados al Hospital General de Celaya para recibir atención médica. La salud de tres personas se reportaba grave. Además, se comentó que la familia de comerciantes que viajaba en la camioneta Chevrolet era originaria de San Miguel de Allende, de la colonia San Antonio, con domicilio en la calle 28 de abril. Respecto a los pasajeros que viajaban en el autobús, no se registró ningún lesionado de gravedad. Al lugar, acudieron paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública del municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia. Con imágenes de Miguel Zárate, informó Regina Luna.